Ministro Marcelo Amitrano, un nuevo 25 de mayo, regresando a lo que es la tradicional avenida La Finur. Sí, muy contento con el desfile, con esto de volver a la ciudad, son 200 años de la independencia, si bien esto es el 9 de julio y le corresponde a la región de Mercedes, la región educativa 2, pero el 25 de mayo le queríamos dar un toque especial, la capital de la provincia es importante, por eso hemos vuelto a la ciudad, a la tradicional avenida La Finur, con algunos toquecitos, desfilamos en un sentido inverso para poder utilizar la ex estación de tren como un lugar de encuentro cultural, que vamos a ir todos después allí, darle mucha importancia a las promociones, que participen, son un grupo de ciudadanos únicos e irrepetibles, así que muy contentos, así que el clima nos acompaña, mucha gente, es bárbaro. ¿Cómo fue el trabajo previo para llegar? Excelente, la verdad que hemos tenido varias reuniones, con deporte, con cultura, con turismo, con la Municipalidad de San Luis trabajamos muy bien, la Fuerza Armada siempre predispuesta a ayudar, así que todo muy bien. ¿Es una manera además, Ministro, de que los alumnos sobre todo vivan el 25 de mayo de una manera... Eso le queríamos dar, las promociones tenían una foto especial, terminaban su secundaria, en el momento del Bicentenario de la Independencia, queríamos que desfilaran todos ellos, todos juntos y que todos los podamos ver y identificar. ¿Participaron ellos también de la reunión? Estuve reunido con ellos, le dimos la libertad de poder participar, lucer sus buzos, sus banderas, lo han hecho con mucha responsabilidad y a la altura de las circunstancias, así que muy contentos.